En este vídeo voy a enseñarte cómo hacer el siguiente calendario dinámico sin necesidad de utilizar ninguna macro y únicamente con una fórmula. Quédate que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es añadir dos filas que nos permitan seleccionar en una lista desplegable tanto el mes como el año. Para indicar el conjunto de meses voy a poner enero y arrastrar las filas hasta que Excel nos autocomplete con el mes de diciembre. Con los años vamos a hacer lo mismo. El primer año va a ser el 2000. Voy a arrastrar las filas e indicamos la opción de serie de relleno. Ahora en la fila de mes vamos a ir al apartado de datos, validación de datos, lista y en origen especificamos el conjunto de los meses. Abrimos el desplegable y podemos seleccionar ahora cualquier mes de nuestro conjunto. Para los años haremos lo mismo. Apartado de datos, validación de datos, lista y en origen indicamos el conjunto de los años. Aceptamos y ya podemos seleccionar cualquier año. Ahora voy a indicar en color blanco tanto los meses como los años. Así de esta forma no vamos a verlos dentro de nuestra hoja. Inicio, color blanco y a continuación vamos a indicar las iniciales de cada uno de los días de la semana. Lo primero que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, ver qué día de la semana se corresponde con el 1 de enero de 2021. Para ello utilizaremos la función fecha número. Abrimos paréntesis y especificamos entre comillas 01 barra, cerramos comillas y concatenamos con el mes y con el año. Cerramos paréntesis y ahora vamos a hacer clic en el botón derecho, formato de celdas, personalizada y vamos a indicar en tipo 3Ds que nos van a dar las iniciales del día de la semana, guión 2Ds que nos van a dar el número de día, guión 3M que nos van a decir las iniciales del nombre del mes, guión 2As que nos van a dar la terminación del año. Aceptamos y de esta forma podemos comprobar como el 1 de enero corresponde al viernes. Sin embargo, estamos en la columna del lunes. Para ajustar este día al lunes vamos a utilizar la función diaSem. Sobre la barra de fórmulas escribimos menos diaSem, abrimos paréntesis y como primer argumento vamos a indicar toda la función que hemos especificado anteriormente. punto y coma y como segundo argumento tenemos que decir de qué forma queremos que nos definan los números de los días de la semana. En este caso vamos a seleccionar el tipo 3 en el que el número 0 corresponde al lunes y el número 6 al domingo. Ponemos el 3, cerramos paréntesis y de esta forma vemos como la columna del lunes se corresponde con el día de la semana que nos está devolviendo nuestra fórmula. Vamos a cambiar a cualquier otro mes y efectivamente con independencia del mes vemos que siempre nos aparece como día de la semana lunes. Para pasarlo al resto de días de la semana vamos a ir a la celda del martes ponemos un igual y elegimos la celda anterior del lunes y le sumamos 1. Arrastramos al resto de los días y de esta forma ya lo tendríamos configurado. Vamos a definir ahora el lunes de la semana siguiente como el domingo de la anterior más uno. El martes de la siguiente va a ser el lunes anterior más uno. Vamos a arrastrarlo al resto de días de la semana y ahora vamos a seleccionar todas las celas y traspasarlo a las cuatro siguientes filas. A continuación seleccionaremos todos los días de nuestro calendario, botón derecho, formato de celdas y en el apartado de personalizada en esta ocasión únicamente vamos a indicar dos des para que así nos devuelva el número. Aceptamos, seleccionamos todas las columnas y vamos a darle un poco de formato para que se vea comprimido. Además desde el apartado de inicio vamos a aprovechar y alinear en el centro. Ahora como encabezado de nuestro calendario vamos a especificar igual el mes seguido de una concatenación de espacio y el año. Aceptamos, seleccionamos todas las filas del encabezado y combinamos y centramos. Voy a especificar por ejemplo un color azul en negrita y vamos a darle un tamaño de 16. Ahora seleccionamos los días de la semana y vamos a especificar un color de relleno en negro con las letras en color blanco. Por último vamos a terminar de darle un poco de formato. Por ejemplo podemos ver cómo en el mes seleccionado aparecen días del mes anterior e incluso días del mes siguiente. Lo que vamos a hacer es indicar estos días con un color distinto. Seleccionamos nuestro calendario y desde el apartado de inicio vamos a formato condicional, nueva regla y vamos al último apartado para utilizar una fórmula y vamos a decir que si el mes del primer día vamos a pulsar tres veces F4 para no tenerlo como celda fija es distinto al mes del primer día de la segunda semana que siempre va a ser del mes actual entonces vamos al apartado de formato y especificamos un color de gris oscuro aceptamos volvemos a aceptar y ya lo tendríamos por último vamos a seleccionar las columnas de los fines de semana y desde el apartado de inicio vamos a darle un color rojo de esta forma ya tendríamos nuestro calendario dinámico en excel sin necesidad de utilizar ninguna fórmula adicional espero que te haya servido no olvides darle a like y sobre todo suscribirte al canal para estar al día de los últimos vídeos que vaya subiendo